Quiero saludar a Pilar Tobar, ella es subdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca. Ella ha trabajado con varios congresistas y, por supuesto, tiene mucha experiencia en las coaliciones de la administración del presidente Biden. Doña Pilar, buenos días. Buenos días. Doña Pilar, ¿cómo vio el debate? Yo creo que la vicepresidenta Carla Harris se presentó de una manera muy buena explicándole al pueblo estadounidense lo que ella planea hacer para mejorar sus vidas y la visión que ella tiene para el país, contrastado con un expresidente Donald Trump que realmente solo mintió y dejó claro que él no está listo y no tiene ya las capacidades para poder completar el cargo. ¿En qué temas, Pilar, cree usted que la candidata Harris pudo tener un mejor desempeño? Bueno, en la economía, cuando se trata de inmigración, cuando se trata del tema del aborto, cuando, bueno, se trata de muchas cosas en general. Ella contestó las preguntas que se le hicieron en respecto a los planes que ella tiene para este país, mientras que el expresidente Trump, lo único que hizo fue, para variar, pues realmente atacar a la gente, atacar a los inmigrantes y dividirnos de una manera que el pueblo estadounidense no quiere ver. Doña Pilar, le pregunto a usted también como no funcionaria de la Casa Blanca, sino como mujer. Si el señor Trump es elegido presidente, como dijo la señora Harris, ¿quedaría en serias dificultades la decisión de una mujer de qué hacer con su cuerpo? ¿Me refiero al tema del aborto? Absolutamente. Hemos visto que gracias al expresidente Trump y a los jueces que puso en la Corte Suprema que perdimos el derecho de las mujeres de poder decidir sobre su propio cuerpo. Estamos viendo que los estados pueden tomar decisiones diferentes. El mismo expresidente Trump anoche otra vez puso su apoyo sobre los estados teniendo diferentes opiniones y decisiones. Estamos viendo que incluso en estados como Texas y como en Florida hay mujeres que están perdiendo bebés, que quieren tener a sus niños y que están desangrándose en los hospitales, en otros lugares donde los médicos tienen el miedo de poder darles el cuidado que ellas necesitan porque simplemente el Estado ha decidido que el hecho de que están perdiendo esos bebés los pone a ellos como médicos profesionales en peligro. Eso no está bien, no es correcto. No deberíamos estar viendo a niñas de 12 o 13 años que han sido violadas teniendo hijos que no quieren y que no deberían estar teniendo de acuerdo a su propia decisión. Entonces, lo que la vicepresidenta Harris está diciendo es simplemente que debemos de poner de vuelta la decisión de Roe v. Wade y de tener una decisión federal para que esto no sea una decisión de acuerdo a los estados, sino que sea algo federal donde se le da la protección a las mujeres de poder decidir de acuerdo a su cuerpo qué es lo que ellas quieren hacer. Pilar, le quiero preguntar desde Washington. Hay una frase muy cercana a Colombia que surgió en el debate. Trump habló de Venezuela. Dice que si Kamala Harris se convierte en presidente de Estados Unidos, va a ser Venezuela potenciada por esteroides. ¿Qué piensa usted de esa frase? Eso es absolutamente, completamente lo opuesto. El expresidente Trump ha dado todo su apoyo a Maduro. Ha dicho que este país apoya las decisiones, las decisiones que Venezuela, que Maduro ha hecho. Él anoche incluso dijo que en Venezuela no hay peligro, que no hay ningún problema, que la gente está bien. Sabemos que eso no es el caso, que no es lo correcto. Simplemente lo que se busca en este país y lo que busca la vicepresidenta Harris es que la gente tenga el derecho de hacer las decisiones que necesita hacer, que pueda agarrar el dinero que necesita ganar, que la gente pueda buscar el sueño americano como muchos lo hemos hecho en el pasado y que pueda buscar el bienestar para sus hijos y para sus familias en el futuro. Eso no es lo que hemos visto para Venezuela o para muchos otros países de Latinoamérica. Y eso es completamente lo opuesto de lo que el expresidente Trump ha dicho. Señora Tobar, pero fíjese usted que aunque hubo un tema que pusieron sobre la mesa los periodistas, Trump insistió mucho en ella, pero pareciera que la señora Harris no tenía respuesta al respecto. Inmigración. Trump hablaba de los inmigrantes pues como delincuentes, en fin, lo que ya conocemos. Pero la señora Harris no dijo qué va a hacer con el problema de la frontera y con el problema de los migrantes. No, mira, lo que el expresidente Trump hizo es siempre lo mismo, que es decir que los inmigrantes son delincuentes, que los inmigrantes están mirando a tomar este país, que están tomando los trabajos de los estadounidenses, lo cual no es el caso. Lo que ha pasado en este país es que los republicanos, Rick Scott y muchos de los otros republicanos, incluyendo a Donald Trump, se han rehusado a lidiar con el tema de inmigración. Había una ley bipartidista que pasó y que se había, que por lo menos se había llegado a un acuerdo y que iba a pasar. Y lo que pasó es que el expresidente Trump prácticamente llegó y dijo, no, yo no quiero que ustedes pasen esta ley a los republicanos, porque a mí me conviene más usar esto como un tema político que realmente solucionar los problemas de inmigración de este país. Eso es lo que ha pasado. Lo que ha pasado en este país es que los republicanos han bloqueado cualquier solución para la inmigración que se ha podido tener. Y eso es lo que está pasando hoy por hoy. Mientras que los demócratas han visto la realidad, estamos tratando de encontrar una solución para la frontera, pero también para poder legalizar a la gente que ha estado en este país y contribuyendo por más de 10, 20, 30 años. Entonces, realmente lo que necesitamos es que los republicanos finalmente entren en conciencia y traten de buscar una solución y dejen de usar este tema como un tema político. Pilar, la economía, el tema clave de este debate. El expresidente Trump le decía a Kamala, pero si usted pide tantos cambios, ¿por qué no los hizo o no los hace durante el tiempo que estuvo en la vicepresidencia? ¿Logró Kamala Harris salirse de ahí, de esos argumentos sobre el tema de la economía? Mira, Kamala Harris, tanto como el presidente Biden, han tratado de muchas maneras de lidiar con la economía. Se ha bajado la inflación a unos niveles increíbles. Hemos tratado y hemos solucionado mucho el nivel de la falta de trabajo. O sea que estas cosas han pasado. Sí, es cierto que hay que luchar más para bajar el precio de la gasolina, el precio de los bienes cuando se trata de los supermercados, cuando se trata de las cosas que vamos al supermercado para tratar de comprar. Eso es cierto, pero es algo que la vicepresidenta Harris ha dicho, que ella desde ya está luchando con las corporaciones para tratar de asegurarse de que no puedan seguir subiendo los precios, porque ven que ellos suben los precios y seguimos comprando las cosas, porque son cosas que necesitamos. Lo que ella está tratando de hacer es de bajar esos precios para asegurarse de que la gente pueda seguir comprando lo que necesita hacer. Pilar, ¿qué tanto tenía Kamala Harris que desmarcarse de Joe Biden anoche? Porque, de hecho, esa fue una de las herramientas que usó Trump, decirle que por qué no había solucionado en tres años los problemas que había tenido siendo la vicepresidenta. Pero, ¿no es muy difícil para Kamala Harris a estas alturas tratar de desmarcarse del presidente Joe Biden? No, para nada. Mira, ella es su persona individual. Ella tiene políticas y que al final de cuentas solo buscan ayudar al pueblo estadounidense. Ella ha dicho, ella misma ha explicado lo que es su historia. Ella es hija de inmigrantes. Ella, todo lo que ella ha tenido lo ha logrado por ella misma. A ella nadie le da nada. Comparado con el expresidente Trump, que todo se le dio en una bandeja de plata. Todo le cayó del cielo. Las políticas de estas dos personas no podrían ser más diferentes. Y lo que la vicepresidenta Harris busca hacer es ayudar al pueblo estadounidense en lugar de ayudar a las corporaciones y de ayudar a los ricos a seguir haciendo dinero. Así que no podría haber un contraste más grande entre estas dos personas. Todavía no se sabe cuántas personas murieron de un ataque de Israel en un campo de refugiados que quedaron sepultados. Estos sepultados dormían en carpas. Estoy viendo a esta hora que se reportan otros 19 muertos en un ataque aéreo de Israel. Y le hago esa introducción, doña Pilar, porque en algo tiene razón el señor Trump. Es que la señora Harris no solamente es la vicepresidenta de los Estados Unidos, sino es la presidenta del Congreso. Y allá es donde se autorizan las millonarias partidas para el armamento que está usando Israel en este genocidio en Gaza. ¿Es que ni el presidente Biden ni su vicepresidenta Harris han visto las imágenes de lo que está pasando en Gaza y van a seguir permitiendo que el señor Netanyahu simplemente borre de la faz de la tierra a una población? No, mira, la vicepresidenta Harris dejó claro su apoyo sobre Israel. Al mismo punto dejó claro que lo que está pasando en Gaza es absolutamente un problema, algo que debemos solucionar, que tenemos que asegurarnos que no se siga matando a toda esta gente inocente y que aquí tiene que haber una solución, una solución en la que Israel y Palestina pueden tener dos estados separados y en los que se pueden respetar los derechos humanos de cada lugar, donde Israel pueda proteger a su gente y donde Palestina no pueda seguir perdiendo a todos estos padres, madres e hijos como lo han hecho hasta este día. Así que ella no pudo haber sido más clara anoche en cuál es su posición en este respecto. Doña Pilar, muchas gracias por atendernos. Mucha suerte en la campaña. Gracias a ti. Volveremos a hablar. Muy amable. Ella es, bueno, sus amigos le dicen Pili, María Pili del Pilar Tobar. Es una asesora que hoy maneja las comunicaciones desde la Casa Blanca. Obviamente, pues, es el punto de vista desde la óptica demócrata. Ella hace parte del equipo del presidente que apoya a su vicepresidente. de Gold Bennett. Es una asesora de la avalia que funcara él han de suerte junto a suerte roja para retro